Estuvimos con usted, quien dice, dos accidentes. Este, uno, una ecuaspor roja con una bicicleta, que frena el semáforo de San Martín y la bicicleta se le incrusta en la parte de atrás, rompe lunetas, todo. Gracias a Dios ya está fuera de peligro, este, masculino. Ah, buenísimo. Que tenía quebradura en el brazo y politromatismo múltiples. Y bueno, ya está fuera de peligro. Bueno, estamos con los trámites de rigor. La camioneta está secuestrada acá hasta que se hagan todas las pericias correspondientes. Mendoza, ¿es verdad tuvo que esperar demasiado a la PDI hasta la noche? Sí, porque es un problema que hay que... Tenemos una camioneta con un gabinete criminalístico compuesto de tres, cuatro profesionales que van todos los accidentes y muertes en Rosario. Y estos también se deben ocupar el caso acá en Begorra. Este caso fue así porque llega en primer lugar la policía comunitaria, y la policía comunitaria, como bien sabe, la ciudad de los vecinos, tiene su casilla, su punto de reunión en Remanso Valerio. Bueno, ellos también recorren Begorra. Ellos se hacen cargo del procedimiento en la calle y comunican al fiscal lo sucedido del lugar y el fiscal ordena que vaya la PDI al lugar. Que eso es en los delitos así graves, que puede haber una muerte o lesiones importantes en las personas. Para tomar planimetría, viene el médico, miran cómo fue bien la mecánica, el frenado, que ande todos los semáforos, ¿me entiende lo que le digo? Sí, le entiendo. Bueno, entonces, en vez de tener, qué sé yo, no soy yo el indicador de decirlo, pero cuatro o cinco vehículos, hay uno, y bueno, eso dificulta el trabajo, y por eso tarda. Inclusive, a veces, eso también sucede cuando hay muertes naturales de personas mayores. Es muy común que no le firmen, nunca están los médicos de cabecera de las personas mayores. Aunque sabemos que son muertes naturales, la familia muy acongojada viene a la comisaría y bueno, indudablemente, para que todos sepan, aprovecho este medio, tenemos que esperar que venga el médico criminalístico, mire que no tenga lesiones, que no haya sido víctima de otro problema en ese momento de la muerte. Entonces, allí sí le firma. Y eso también tarda, es lo mismo que los accidentes, ¿me entiende? Al haber una sola para todo Rosario y Gran Rosario, ¿por eso la demora? Por eso la demora. Y después tuvimos el otro accidente, bueno, es una chata de gendarmería que estaba recorriendo con un Peugeot 308 nuevo, último modelo, que bueno, con lesiones muy menores, que bueno, por donde la fiscalía fueron restablecidos inmediatamente los autos a su propietario, ninguno accionó por las lesiones, no fueron lesiones grandes ni nada, ni mucho daño en los vehículos también. Va a quedar en la parte civil nada más, entonces. Eso queda en la parte civil, muy bien. Y después no tenemos que lamentar, gracias a Dios, otro hecho importante de todo el fin de semana largo, así que estamos bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Lo único en la semana, lo hablábamos, un robo acá de un auto, ¿no? De un... Sí, tuvimos un Volkswagen Bora negro, bueno, dos sujetos en moto con casco, así que lo que estamos primordiando ahora con el comando y la comisaría es el chequeo de las motos, una moto de mediana cilindrada, dos sujetos con casco, bueno, sacan un arma y alertan, manejaba el nieto con el... manejaba el nieto, el abuelo iba al lado, bueno, llegaban a su casa, un hecho muy atípico, gracias a Dios, que no teníamos en Valgorria, pero bueno, lo vamos a contrarrestar con patrullaje a eso. Mendoza, ¿y estos mismos pueden haber sido lo que después asaltaron en Ciudadela y Avenida Los Granaderos a la noche? No, 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 es muy confuso, el muchacho no vio nada, una moto que estaba ahí cruzada en el camino, para mí no guarda ninguna relación. Bueno, ¿sabe que cuando se escaparon todos estos presos del fin de semana en las distintas comisarías de Rosario, me acordé de usted, ¿eh? Y sí, nosotros empezamos el lunes pasado y hace una semana que yo hablé con usted, habíamos recibido la información, tenemos que estarle siempre encima al penal, por eso a veces que, bueno, no hacemos tanta tarea preventiva, gracias a Dios que tenemos el comando, porque nos estamos abocados al control del penal, ahora bajamos, tenemos 20 presos, y el lunes pasado, gracias a Dios, no fuimos víctimas de nada, porque lo abortamos, lo que hablamos con usted, recibimos una información muy promisoria, que querían pasar un arma con una visita, bueno, y nos movimos, secuestramos cosas, hicimos un cambio de detenido, gracias a la superioridad, que cambiamos a algunos que estaban medio intranquilos, pues estos muchachos hay que mirarlos de cerca siempre, y bueno, y logramos parar eso, y bueno, lamentablemente por los compañeros de las otras comisarías, ¿no? Ha sido un fin de semana muy trágico a nivel penal. ¿Es verdad, se acuerda cuando hicieron los, la inspección encontraron de 6 a 7 celulares acá en el penal? Sí, sí, es verdad. ¿Es verdad que lo introducen las mujeres de las visitas en sus vaginas a los celulares? Y en las partes íntimas, más bien, sí, sí, puede ser ahí algún masculino también, buscan cualquier artilugio, cualquier artilugio bueno para introducir los celulares, o cualquier elemento, obvio que, por eso las requisas ahora se incrementaron con lo que pasó en las últimas tres comisarías, tenemos requisas cada dos, tres horas, y un poco más controlado ese tema para que no sea tan fácil que se nutran de todos esos elementos. Gracias. 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 Gracias.